¿Pero en dónde estoy? ¿Y esta foto, quiénes son? Anto, ¿estás bien? ¿Qué ocurrió? Te desmayaste. Me duele el estómago. ¿Tengo ganas de vomitar? ¿Te parece si vamos al baño? Bueno, vamos. Mmm, esto me da muy mala espina. Fernanda, creo que tuve el mismo sueño que tú. ¿Qué? ¿Y por qué dices eso? Es que habías dicho tú que habías soñado que estabas en un lugar destruido, ¿verdad? Sí, ¿y soñaste lo mismo? Sí, y era muy real. Oye, ¿y viste a la novia? Sí, y fue ella la que me despertó. Ya vamos, que los chicos nos esperan. Anto, ¿te sientes mejor? Sí, pero me quiero ir. Bueno, vámonos. Bien, ahora comenzaré a analizar esta comida. Qué extraño. ¿Esto será normal en un alimento? Tengo que anotarlo para consultarlo con el profesor. ¿Y Martín? ¿No piensa bajar? Martín, pero si él no está. No está, pero ¿y a dónde se puede? No sé. ¿Por casualidad está el profesor Eduardo, Clau? Sí, está en su oficina. Ah, acá, gracias. Ah, acá, gracias. Adelante, está abierto. Hola, profesor. Ah, hola, Martín. ¿Qué haces aquí? Le vengo a hacer una pregunta. Pues tú dirás. ¿Se acuerda de la comida que me pasó para que hiciera el experimento? ¿Cómo no me voy a acordar? Si eso es una tarea sumamente importante. Sí, verdad. Bueno, la pregunta que le quiero hacer es que... Si eso es normal en un alimento. ¿Por qué? ¿Qué es? Es el análisis de la comida que usted me dio. Y lo que se encontró fue la combinación de unos químicos que no conozco y que tampoco encontré por internet. ¿Qué estás tratando de decir? No lo sé. Dígamelo usted. ¿Quién te crees para venir a ocuparme de algo? ¿Inculparlo? Yo no le he dicho nada. ¡Cállate, imbécil! ¡Oh, no! ¿Qué hice? Bien, no lo maté. ¿Y viste a Martín? No, le pregunté a sus compañeros y ninguno sabía. ¿Pero en dónde se habrá metido? No lo sé. ¿Y si lo vamos a buscar al hospital? ¿Tú crees que estará ahí? Con los fanáticos que es Martín con la medicina, ¿cómo no va a estar ahí? ¡Entonces vamos, po! Hola. ¿Les puedo ayudar en algo? ¿Hola? Sí, mira, por casualidad, ¿hoy no vino Martín y Matos? Sí, vino esta mañana a conversar con el profesor Eduardo. ¿Podremos ir a hablar con él? Sí. Muchas gracias. ¡Gracias! Adelante, está abierto. Permiso, profesor Eduardo. Sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sabes? Es que estábamos buscando a Martín y la recepcionista me dijo que estaba aquí. Debió haberse confundido, él no ha venido por aquí. ¿De verdad? Bueno, gracias. Oca, chao. ¿Y? ¿Qué te dijo? ¿No me dijo que él no ha venido por acá? ¿Viste? Yo sabía que no estaría aquí. No lo sé, ¿eh? No sonó muy convincente. ¿A qué te refieres? Vámonos, abajo te explico. Señorita Marisela, venga a mi oficina, por favor. Sí, enseguida, don Eduardo. Este será tu castigo por abrir la boca cuando no se debe. Pero dinos, ¿a qué te referías con que no sonó muy convincente? A que el profesor está mintiendo. ¿Por qué? Tenía un tono de nerviosismo. Pero a lo mejor se asustó. ¿Dónde tocaste de repente? Por favor, Diego. ¿Tú estás estudiando Derecho o deberías saber cuándo una persona miente o no? Sí, lo sé. Pero yo no entré contigo para ver si mentía o no. Entonces no me contradigas. Bueno. Uy, qué carácter. Entonces se dice Fernanda que el profesor Eduardo está mintiendo. ¿Qué haremos entonces? Nos quedaremos en el baño hasta que oscurezca, ¿ok? ¿Qué? Yo no puedo mañana. Tengo una presentación de juicio oral. Entonces querémonos los dos. ¿Qué? ¿Ustedes dos? ¿Aquí y solas? No, 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 no. Ni luego las dejo solas. Yo me quedo con ustedes. Gracias, Diego. De verdad tengo que encontrar a mi primo. Y si la ayuda de ustedes no podría hacerlo. Entonces que comience la operación búsqueda. No, 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 no. Gracias por ver el video.